Hola, ¿cómo estás? Ahora, unos datos importantes del curso de literatura. Chicos, la nueva narrativa hispanoamericana tuvo sus fases. ¿Fase de qué? Consolidación. ¿Y la fase del? Boom. En la fase de consolidación tenemos a Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier. De los dos, ¿quién es el que teoriza y plasma lo real maravilloso? Carpentier. ¿En qué novela? En el reino de Jesús. El reino de este mundo. Muy bien. Un novelón del cubano, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste lo real maravilloso? Un hecho fantástico en una situación real. Así es, muy bien. Un hecho fantástico en una situación real. Muy bien. Por esto, por esto, matriculate en Bonex. Te esperamos. ¡Bien! 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 ¡Bien!